Cometa Es un cuerpo celeste que está formado por hielo, rocas y polvo que gira alrededor del Sol. En su mayoría, los cometas son objetos transneptunianos provenientes del cinturón de Kuiper o, más lejos aún, la nube de Oort. Los cometas pueden seguir distintos tipos de órbitas, órbitas elípticas, parabóricas o hiperbóricas. Estas órbitas pasan ocasionalmente muy cerca del Sol, para luego ir alejándose. Cuando los cometas se acercan al Sol, algunos de sus materiales se evaporan, creando una atmósfera alrededor de su núcleo, la coma. Cuando se acerca aún más al Sol, el viento golpea la coma y se genera esta cola de gas y polvo ionizado. Las olas son 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 las olas